Gracias, buenas, voy a repetir algo de lo que él ya ha dicho, pero en inglés porque no tengo ni idea que fue lo que dijo. Y solo para darles un contexto sobre esta charla, esto es un poquito más filosófico que técnico y viene de la perspectiva de, he sido escritor profesional durante más o menos 20 y pico de años y también he tenido una carrera paralela en los videojuegos. Y el tema de contar las historias en los juegos de video lleva ya un buen rato corriendo. Entonces quiero darles una perspectiva de que he estado haciendo las dos cosas durante un buen tiempo y es por eso que quiero hablar de esto aquí. Empecemos con en dónde estábamos. Yo quería salir del campo porque al comienzo particularmente siempre que yo decía, siempre que mencionaba algo acerca de la historia o los videojuegos, esto era lo que obtenía. Esta reacción de que la historia es demasiado complicada, las películas apestan y adivinen qué querían hacer porque ellos no querían apestar porque ustedes no los gustaban y tampoco tenía mucha experiencia. Quería salir de la historia versus los juegos porque no me parece que se pueda tener esta pelea más. Porque la forma en que evolucionan los juegos en nuevas plataformas, aún en los móviles, no se puede evitar los elementos de una historia, aún en la experiencia más liviana y desechable en móvil. Y ha habido mucha conversación acerca de, particularmente de David Cage, de Quantic Dream, desde la conferencia de los juegos sobre cómo Meeting es la forma de los juegos en el futuro. Y yo le creo porque me parece que los juegos no son solamente juegos, me parece que la interactividad no solamente, no es la única que tiene que guiar los juegos. Me parece que la interactividad y aún los juegos como una forma de comunicación y la forma en que la televisión y las películas se comunican e entretienen, cuentan historias. Pueden ser totalmente locas o pueden ser una cosa muy bien pensada, pero es comunicación, pero es gente que está comunicando ideas. Aún, por ejemplo, yo soy un fanático de las películas de horror, de las más estúpidas y todos estos temas clásicos y elementos y conceptos clásicos en estas películas que traen a la gente a ver estas películas. Entonces, me parece que la interactividad va por este camino. Y estas son las personas que me parece a mí que han empezado a mostrar el camino, especialmente estos juegos que cuentan historias. Y también hay nuevos usos de la forma para hacer más que solamente Crush Candy. A propósito, me encanta. Y la pregunta aquí es, la pregunta que yo siempre hago es, ¿por qué? ¿Por qué? Y en este caso, ¿a quién le importa contar historias o los elementos de las historias? Y de ahora, a todo el mundo le importa, porque me encanta esta partecita. Yo entiendo, porque debido a la interactividad de ellos, actúan interactualmente. Y la mecánica, que es lo que diferencia las experiencias interactivas de las experiencias lineales, quiere decir que usted tiene que estar participando y se tiene que estar interesado. Aquí está la cuestión, nosotros no somos punks. Si todavía se tratara de eso y solamente de eso, entonces esto sería toda nuestra experiencia. Pero hemos pasado ese punto ya, porque especialmente las nuevas plataformas en cuando, desde el punto de vista de la consulta, ellos cada vez están yendo más arriba en las gráficas de interacción social y multijugadores. Entonces, se necesitan estas cosas. Todas esas cosas han sido creadas para hacer mundos, para expresar ideas, personajes. Y entonces, hay que volver a la historia y darse cuenta de que la historia en sí misma y los elementos de la historia solamente son otro juego de herramientas. Entonces, no tenemos que pelear. Ya no tenemos que pelear. Ya de verdad no tenemos que volver a pelear. Entonces, la plataforma se necesita. Ellos necesitan las historias y los personajes para justificar que usted está gastando toda esta tecnología y todo este dinero para expresar todos estos mundos y estos personajes. Los publicistas lo necesitan porque ellos necesitan ayudas para mercadear. Necesitan formas de diferenciarse de los demás. Entonces, Rockstar es un ejemplo maravilloso porque lo grande de ellos es que son mundos abiertos. Entonces, es la redención, es Grand Theftoro. Y si no se tiene una gran cantidad de creación, de planeación para la creación, lo peor del mundo es un mundo abierto que no tiene mucha población porque es supremamente aburrido. Así es que estos necesitan historias, personajes, mundos, reglas, todo para llenar y realmente hacer que ese mundo sea real para la audiencia. Entonces, el desarrollador se necesita porque les da nuevas herramientas para nuevas experiencias y ahí es donde cosas como la lluvia y los muertos que caminan, ahí es donde entran todas estas cosas. También tenemos pantallas táctiles que nos da otro nivel de interacción con los mundos porque no es solamente que el mundo está allá y usted tiene este control remoto en este mundo, sino que usted realmente está tocando el mundo, usted está dentro del mundo. Entonces, se vuelve más importante poder conectarse con ese mundo, casi literalmente. Y especialmente para las audiencias porque las audiencias cada vez son más amplias, particularmente la parte móvil ha hecho que se haga mayor esa audiencia para los juegos. No es solamente que los niños hacen eso o la gente que está esperando que lo llamen. Esa es Angry Birds. Angry Birds es una gran historia en un sentido. Los cerdos se llevaron a nuestros bebés. Esa es la historia. Pero ustedes saben, ¿saben qué? Pero eso es exactamente lo que usted necesita para ese juego. Y se vuelve un tema, se vuelve un mundo, se vuelve una motivación, tenemos personajes. Eso es contar una historia. Entonces, vamos a mirar los elementos de las historias en términos de, básicamente, el mejor uso. Porque ahí es donde entra el asunto. El problema es con los cuentos al comienzo, en los juegos de video, donde uno los odiaba. Y usted quería pasarse, saltarse ese pedazo y simplemente pasar esa experiencia. Es porque se veían de una forma tan negativa en términos del proceso de producción. Y la escritura sucedía bien allá, comparado a donde estaba sucediendo el juego. Yo hice el, yo escribí el juego, el Spy Hunter 2. El juego era 75% completo y después contrataron a un escritor para que escribiera los diálogos. Cuando el escritor habría podido ayudar a hacer algunas de las cosas que ya habían construido que fueran más sensibles. Es como el final del juego, que era más o menos, me lo voy a tirar, pero era básicamente que el villano iba a derretir el polo norte con unos chorros. Y era una cosa bien boba, bien estúpida. Era tan cliché, pero el programa salió con eso. Me encantan los programadores a propósito. Pero la idea es que no había una sociedad que habría hecho que toda la experiencia fuera una sola experiencia. Estaba la experiencia del juego, que uno decía, bueno, tenemos que tener esta película. Y tenía todo un juego sin héroe y sin villano hasta que yo entré. Y dije, bueno, pero en mi script la gente tiene un villano y tiene un héroe. Así es que, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces yo volví a escribir todo eso. Hicimos lo que ya me has hecho, pero era un proceso totalmente aislado. Así es que si se piensa como una parte de sus herramientas para el diseño de los juegos y las experiencias. Así es que no hay razón por la cual uno no tendría que hacer todo esto al tiempo. Entonces tenemos los personajes. Esa es la perspectiva de sus... Tengo un ruido terrible en el micrófono. Uno piensa que es Spider-Man un ruido, que es más o menos la epitomia del diseño del juego. Porque Spider-Man es la mecánica y también le da al jugador la perspectiva de toda la experiencia. Así es que viene desde Spider-Man, algo así como los pajaritos de Angry Birds, que si ustedes lo piensan son los pájaros, pueden volar. Entonces, ¿para qué necesitamos la catapulta? Porque la mecánica es tan chévere que es chévere usar la catapulta. Entonces tenemos la historia y entonces vemos cómo se une todo. Todo el punto del setting y del escenario es paralelo en ambos juegos y es solamente entretenimiento. Es que es el juego, las reglas para el... Si estamos en un mundo de fantasía en donde se puede usar la magia, si usted está en una tierra de nacimiento, usted puede usar la magia. Y si está en una pecera donde hay peces extraños, con caras humanas, entonces usted tiene que preocuparse de cosas como la temperatura del agua, qué tan limpia está, cómo se ve todo bien. Entonces, como un escenario para los elementos también es que nos lleva a el estilo de arte, porque el arte nuevamente es una expresión de todas estas cosas. Usted puede expresar a sus personajes, usted puede expresar sus escenarios y le da una actitud. Porque tengo aquí a Phoenix Wright, que es otro de mis juegos favoritos. No es el trabajo, el mejor trabajo en términos de arte, pero la animación japonesa tiene un excelente estilo y una forma maravillosa de expresarla. Eso se ve especialmente en animación. Eso es diferente de, digamos, Dave Uncharted, que es muy clásico y es del estilo de cine. Y esto lleva a diferentes audiencias, diferentes actitudes y diferentes caracteres. Y es una de las cosas más importantes en las películas, es perder quién es su diseñador de escenarios, quién hace la parte de arte, quién hace las historias. Porque nuevamente no se trata de las palabras ni de la historia solamente, sino de los ángulos y de la iluminación. Y de todas estas cosas que transmiten la historia sin necesariamente que sean usar diálogos o las palabras. Y después tenemos la trama. En los juegos yo diría que la trama como... Se me fue el sonido. Yo puedo hablar hasta que me oigan hasta la última fila. Vamos a tratar de seguir usando el micrófono a menos que se nos vuelva insoportable, que ya está, porque yo oigo un ruido terrible. Digamos que en términos de la trama es la parte menos relevante. Yo antes hablaba con un micrófono puesto en la cabeza y me podía mover como en Italia, y en cambio aquí estoy hablando como un anciano. Esto es de lo que yo voy a hablar y entonces espero que les guste, así como un viejito. Pero de todas formas, para mí la mecánica de un juego es la trama, porque ahí están los momentos, ahí están los puntos A, B y C. Y entonces usted, su Mario hace que salte, doble salto, el triple salto. Esa es su trama, porque ahí es donde usted tiene la historia de su juego, y ahí usted llega al siguiente nodo de qué se trata el mundo y cuál es la experiencia total. Y entonces es por esto, como ya dije, para que no nos podemos asustar de los juegos, especialmente cuando tenemos historias con los juegos, porque cuando uno los pone por elementos y toma los diseños, usted es el que diseña cuál es la proporción correcta para esto. Ponte esto para que oigas el ruido. Entonces volvemos a los Angry Birds, porque me parece que, como es, es casi perfecto, porque es particularmente lógico, porque es muy específico y es fácil de entender. Es la trama, es que tenemos que recuperar a los bebés, y nunca lo logran, pero uno sigue jugando de todas formas, porque la mecánica, que es la trama del juego, lo mantiene a usted jugando todo el tiempo. Y este es el circuito en donde todo sucede, porque ya, como dije, inicialmente, hablé de Spider-Man, que era una mecánica. Dije que era como una mecánica. Entonces esto viene de máximo, esta foto, y esto para mí es que hace todo al tiempo, porque tenemos el personaje y tenemos la mecánica del personaje, y su ayuda es su ropa, tenemos estilo, tenemos la mecánica ya metida dentro de su ser real, y la historia, se trata de que, es una historia bastante sencilla, que puede estar rescatando gente, y más o menos integra todo en uno solo. Y después se regresa en donde usted puede ver los settings, y la trama es... Tiene que expresar en juegos. Entonces, entonces, en un sentido, en donde los jugadores, es para... Gracias. Usted es el héroe, y eso le quita mucho del aspecto del personaje, porque usted no quiere hacer que la gente... No quiere darle mucha distracción a la gente dentro de los juegos. Usted quiere que ellos se concentren en los mundos alrededor, y usted los mete dentro de este mundo. Entonces, lo que se hace es para poder proliferar la línea de los juegos de llamada del deber, para que ellos puedan... Usted logre que ellos le paguen por ellos, ellos simplemente están cambiando el marco de tiempo del juego, si es en la Guerra Mundial 2, el presente o el futuro, y crean diferentes experiencias que se extienden, que extienden el universo del juego, y también empiezan a atraer a diferentes audiencias, o mantener a la gente interesada, a quien sea que haya jugado los últimos cinco... Acuérdense lo que pasó con... Con Metal Bonner. Más o menos quedó atrapado en un sitio, y la gente se aburrió. Y así es como ellos mantienen algo así precioso, que sea interesante. Ellos se la pasan mezclando nuevos elementos de interés en la historia. En otros juegos, lo que yo hago como prototipo... Yo estaba usando Spider-Man, y ya me jarte del Spider-Man, y sé que yo uso. Entonces, me cambia el prototipo, en donde, de nuevo, el juego... La mecánica principal del juego es el personaje, y cómo los poderes del personaje se desarrollan. Y esto también es crucial para ver de qué se trata realmente la historia, y ese es el motor para toda la experiencia. Es averiguar por qué este personaje es como es. Pero todavía sigue siendo un formato muy tradicional de juegos, con sus escenas. Pero por la forma en que se hace, y la atención que le ponen al mismo, fluye. No tan suavemente como algo como Uncharted, pero hay un respeto para toda la experiencia, y no solamente para la parte que corresponde al juego. Y luego, lo chistoso aquí es que en RPGs, la historia es inherente a todo. Todo se trata de la exploración del mundo, y tonelada, hay que hacer mucha lectura. Y simplemente lo que... Aquí me patearon a mí, porque probablemente es suficiente texto con cosas que usted está encontrando, que usted gasta por lo menos como 10 novelas aquí. Y en algún punto, yo solamente quería jugar, yo no quiero leer todo esto. Pero la idea de tener personajes claramente definidos, y un mundo muy bien definido, las reglas de este juego, todo contribuye al diseño en sí mismo, y hace que el juego sea lo que es, y hace que la experiencia sea lo que la gente espera de ella. Y después tenemos Monkey Island, y yo fui por el Monkey Island tradicional, y nuevamente se trata de construir una historia, y toda su meta al atravesar esto, es completar la historia y poderla contar. Hay gráficos, pero en este caso son muchas palabras, pero es como... Yo soy como un bobo, entonces empecé como... se me olvidó incluir en esta presentación, es la... para contar las... los juegos basados en la contar las historias, no son gráficas, sino es texto, escrito, pero nuevamente en ese caso, especialmente cuando lo único que veíamos era texto, claramente la historia, era la motivación para el diseño del juego, porque ahí era donde íbamos. Ahora, con la movilidad, en donde no tenemos tiempo para sentarnos 10 horas, y jugar algo así como Dragon Age, esto es un medio muy chévere para el desarrollo, de lo que yo pensaría que es la nueva generación de juegos basados en historias, o los mejores usos que se les pueden dar a las historias en el diseño de los juegos, como ya mencioné 300 millones de veces, Angry Birds es maravilloso porque tiene una meta muy sencilla, que es la historia y los personajes, están todos en una sola línea, y lo que es común y que es chévere aquí, es la dificultad para lograr esta meta, y yo he estado jugando Smart Village durante 3 años, y me parece que los juegos de consolas, me gasto ahí 20 horas y termino, y entonces espero que salga la secuela, en vez de todo eso he jugado el mismo juego durante 3 años, porque lo que es, es un pocotón de historias cortas, desde el punto de vista de las historias, es una historia muy corta, que continúa, usted vive en un mundo, y oye una historia aquí y allá, usted mueve la mecánica, pero el punto aquí es que no termina, y hay otra cosa chévere que se puede hacer, y no me parece que se hace lo suficiente, y si he trabajado en esto, así es que tengo un poco de prejuicio, y el concepto detrás de las aventuras, de los juegos de Hunger, de hambre, la idea es que tomaron una historia que era muy fija, Hunger Games, es una novela, usted ya sabe que va a suceder al final, si ya los leyó la novela, pues no va a cambiar, pero hicieron una cosa brillante y necesaria, si se va a adaptar algo durante mucho tiempo, es que usaron el juego para llenar la historia, alrededor de la historia, no es una secuela, porque uno entra y sale de lo que sucede en la película, o en los libros, pero se puede realmente vivir en el mundo, del que usted conoce ciertas partes, habiendo leído el libro, pero también conoce a los personajes, y de pronto obtiene una de las escenas de la película, o un párrafo de la novela, usted realmente puede interactuar, interactuar de una forma más completa, y saber un poco más de cómo era ese mundo, y crearon este libro de 150 páginas, que es uno de los libros más comunes, más famosos en el mismo, para mí esto es más episodico que lo que hicieron con los Walking Dead, porque realmente son pedazos de historia, partes de la historia dentro del mundo, usted entra y juega a través de un arco de historia, y después pasa al siguiente parte de la historia, y finalmente no hay un final, usted sabe la estructura básica, porque conoce el libro y conoce la película, y usted está tejiendo entre la película, el libro y el juego, y entonces está abriendo más información, y después tenemos juegos como este, que se trata del escenario de los personajes, y para mí es como un Lego, en donde usted tiene figuritas, y normalmente todas estas cosas, son un solo IP, pero yo me imagino a mí mismo como un niñito, poniendo esto, y Capitán América, yo lo voy a atrapar con mi jellyfish, y lo voy a tumbar, y entonces tenemos este otro juego, en donde la habilidad de respuesta de la historia, esta es la parte chistosa, la parte agradable, es la responsabilidad del jugador en sí mismo, y esta es una de las cosas, de mis cosas favoritas, en estos juegos de construcción, de mundos a largo plazo, en donde, si alguna vez vieron mi Express Village, yo tengo una versión en secciones, de mi Smurfs Village, porque yo tenía que hacer que eso se viera así, porque me parecía que era algo interesante, hacer esos Smurfs, así es que me fascina cuando empiezan a pasar estas cosas, ahora esta es la nueva era, y aquí es donde el concepto que les mencioné al comienzo, empieza a tener irrelevancia, porque especialmente en las novelas y en los medios, como ya dije, el jugador a través de interacción empieza a tener más responsabilidad acerca de qué es la historia en realidad, y entonces tenemos un gran desafío, usted no quiere que los demás se metan con su historia, ahora es como emocionante estar en ese sitio, y que si les diera cinco elementos, qué tipo de historias contarían estas personas, si hay excelente trabajo en Colombia realmente, que está sucediendo en este momento, entonces, cuando la mecánica es contar historias, entonces empiezan a entrar a otros sitios, en vez de tener la historia como un contexto para su juego, sino que la historia es la mecánica, entonces las cosas empiezan a cambiar, porque para mí, una definición sencilla del juego es, el juego está diseñado para evitar que usted pase adelante, ya es donde entra la mecánica, usted tiene que superar los desafíos para poder seguir adelante, en los medios en donde la historia está diseñada para hacerlo, mover hacia adelante, lo maravilloso es que cuando usted analiza, es que con lo que hicieron con Heavy Rain, y con un diferente Walking Dead, es que se dieron cuenta, no les voy a dar uno de estos en cada capítulo, porque eso es lo que se hace, la última parte del último capítulo, es hacer que usted pase al siguiente capítulo, ellos hicieron esto y nos dijeron, vamos a ver que la historia se trata de opciones, nosotros vamos a alterar la historia, dándonos cuenta de qué tipo de desafíos tiene, hay que superar el personaje, y después la historia empieza a torcerse, y a moverse para un lado y para otro, entonces no es una historia tan sencilla, en donde usted llega a un punto, o a un callejón sin salidas, y toma la opción incorrecta, simplemente aquí ya no tiene opciones incorrectas, sino usted va a encontrarse con consecuencias, para las opciones que usted tomó, y usted nunca queda detenido, como sucedería en un juego tradicional, sino que usted es impulsado hacia adelante, para ver cuáles son las consecuencias de sus opciones, el Walking Dead está empezando a popularizarse un poco más, sigue siendo derivado de Clickin Ventures, pero me parece que ellos finalmente encontraron una cantidad, decente de sofisticación acerca de cómo funciona la historia, y lo interesante aquí, en la diferencia entre Walking Dead y Heavy Rain, es que la historia no cambia tanto, de una opción a la otra, y de un capítulo al otro, lo que es interesante aquí, es lo que me parece a mí, que es más interesante, como por ejemplo, la audiencia que ve, la que ve televisión, que es una cantidad de experiencias, son las relaciones interpersonales, y es por eso que Walking Dead, por ser zombies, tiene tanta audiencia, especialmente entre las mujeres, porque no solamente se trata acerca de gente muerta, sino que siempre está en el fondo, es cómo la sociedad, cómo las relaciones entre las personas funcionan, no, lo dije al revés, cómo esto funciona en el fondo, en el transporte, en el trasfondo, y entonces, me parece que, lo que me parece que es interesante, es que usted toma opciones, en donde va a suceder lo mismo, a medida que usted avanza, tenemos tres hilos, pasando en este hilo, y es, casi todos tienen la misma historia, en donde el personaje escoge, pero, lo que es chévere aquí, es que, yo tengo, en un mundo tengo una familia que me ama, y en la otra, yo soy un estúpido, y todo el mundo me odia, y entonces, me da una gran diferencia, y es una expresión diferente, porque tal como en la televisión, lo que hacen, siempre buscan un impacto emocional, así no tenga mucho sentido, porque, el público siempre se va a involucrar más, con las emociones de los personajes, eso sucede mucho en televisión, no en una película de cine, entonces, por eso creo que esto es interesante, porque, lleva el, el impacto emocional, es más importante, que la historia en sí, y, y, creo que, esto, el tema de Minecraft, es como un Lego, como el juego del Lego, es que tiene la cabeza, que puedo crear, y, así no sea una historia completa, usted está, expresándose, está contando una historia, a través, de las cosas que usted construye, Infinity lo está haciendo, con el Toy Box Mode, y, personalmente, creo que, el, el, el hecho de que algunos juegos, sean a largo plazo, como los pitufos, no tiene que ver, con que mis pitufos, tengan, sombreros mágicos, no, es, que significa para mí, yo que lo he hecho, porque, creo que es, gracioso, o acabo de crear, por ejemplo, la semana pasada, una escuela de, belleza, para los pitufos, porque a mí me parece necesario, entonces, es mi manera, de jugar un juego, mi manera de, perder tiempo, contando historias, lo que creo que, sí es maravilloso, es, los nuevos dispositivos, los cuales van a lograr, que todo esto explote, porque están con usted, son parte de su vida, y siempre son una fuente, de expresión, muy bien, entonces, como para resumir, los juegos, y las historias, no son mutuamente, excluyentes, no debería darnos, miedo, y, no podemos evitarlo, porque no estamos, haciendo Pong, todo el tiempo, y con estos nuevos sistemas, en particular, esto no se trata, solamente, una, un público, en particular, esto le da a usted, como un paladar, como una paleta, de colores, mucho más amplia, y un público, también mucho más amplio, a quien llegar, y como ejemplo, las diferentes formas, de escribir, no son una competencia, no es como, West Side Story, donde, vemos, quien escribe haiku, y quien escribe una novela, ellos no se matan, en las calles, porque la gente, está escribiendo, cosas diferentes, no, usted decide, que es lo que quiere hacer, y lo expresa, de la manera, que a usted mejor le parezca, y, creo que, debido a que, el público, para juegos, y yo, sigo haciendo eso, porque, creo que la palabra, games, se atraviesa, en lo que el futuro, va a traer, en términos de, como la gente, utiliza sus experiencias, interactivas, por eso, es que, pongo, como entre comillas, la palabra, game, la palabra, juego, una vez, que usted, lo integra, en su, conjunto, de herramientas, para crear, experiencias, interactivas, usted, va a llegarle, a públicos, que acaban de ingresar, en línea, y usted, se va a dar cuenta, que también, va a llegar, a personas, que no están, en línea, y usted, va a poder, traer, nuevo público, a su terreno, y, aquí, es, donde decimos, que hay que utilizar, herramientas, para, mejorar, esta, experiencia, interactiva, yo, la verdad, pienso que, aprender, e involucrarse, con un tema, va a ser, más efectivo, cuando usted, tiene que tocarlo, aprender, interactuar, con esto, en lugar, de sentarse, a mirar algo, con lo que usted, ya está de acuerdo, entonces, creo que se llega, a más público, cuando usted, lo hace de esta manera, y se enseña, mejor, y por eso, es que hago así, con mis dedos, porque hay otras expresiones, de interactividad, que empiezan a salirse, del estigma, del juego, educacional, juegos, en series, también, eso me encanta, hay muchas cosas, que ustedes pueden hacer, y esto, me lleva, de nuevo, a la interactividad, como una, una forma, de comunicación, las cámaras, no hacen películas, las personas, que tienen ideas, son quienes, utilizan estas cámaras, para expresar, esas ideas, entonces, también, es muy cierto, en el negocio, de los juegos, que empieza, empezamos a hablar, de un conjunto, de herramientas, para comunicación, en lugar, de que sea, como una herramienta, simplemente, para hacer juegos, no es así, usted tiene que pensar, si se está, comunicando, y cuál es el significado, de lo que usted está comunicando, y esto va a alterar, un segmento, del negocio, y va a traer, diferentes públicos, que quieren, diferentes experiencias, y este no soy yo, ustedes pueden pensar, que si lo soy, pero ese no soy yo, muchísimas gracias, tenemos tiempo, para preguntas, una sola pregunta, mal de vale, que sea buena, ¿podría, podrían, daros, como unos consejos, prácticos, para la construcción, del juego, a ver, hay muchas, metas, por ejemplo, digamos, que usted va a hacer, algo como, los pitufos, pero, iba a estar, más estructurado, desde el punto de vista, de la historia, una de sus metas, podría ser, no solamente, construir una ciudad, sino la política, que en la ciudad, si hay un alcalde, básicamente, muchas metas, son orgánicas, a una situación, como esa, entonces, no solamente, construir, es construir, con un propósito, para atraer, ciertas cosas, que, causan, que otros eventos, ocurran, más adelante, yo sé, que le di una respuesta, un poco borrosa, porque me fui, directo, a los pitufos, y estoy leyendo, un libro, sobre, las ciudades, pequeñas, y como construirlas, y que construir con ellas, ella, en este libro, tiene como, un Harry Potter, épico, y ahora, quiere escribir, un libro, específicamente, sobre, un pueblo pequeño, entonces, creo que, lo que es, porque, porque es interesante, porque Harry Potter, funciona, porque, los personajes, no son épicos, son reales, y creo que, ella, aquí se le va, un poco la mano, porque, yo creo que ella, piensa que aquí, está, una historia, personal, una pequeña historia, con metas pequeñas, pero si, Harry Potter, Harry Potter, no tuviera, esa, esa, esa misma, pequeñez, en su personaje, nunca hubiera funcionado, todo esto, es para decir, que, el año pasado, hablé, sobre el tema, de mirar, la vida real, para inspirarse, para hacer juegos, y creo que usted, puede encontrar, que si usted, se sale, de los clichés, de los juegos, y regresa, a las cosas, que inspiran, a la gente, puede ser, por ejemplo, un pueblo pequeño, donde alguien muere, o un monstruo, en el bosque, creo que usted, va a encontrar, muchas metas, que usted, puede diseñar, y que pueden ser, muy interesantes, particularmente, si todo, el contexto, el lugar, los personajes, están, bien establecidos, así sea, la meta, solamente, establecer, como, una, un liderazgo, político, dentro de un pueblo, espero que eso, le haya ayudado, ¿cómo podemos, mejorar el uso, de la cinemática, por ejemplo? Yo sé, que cuando usted, lo juega al final, llega al final, del juego, usted siente, que algo, quedó faltando, yo, realmente, creo que, eso tiene que, planearse, muy bien, desde el principio, y planearlo, como una experiencia, un buen ejemplo, de esto, es, Uncharted, porque siempre, hay una historia, eso no quiere saltarse, nada, y usted, no, nunca está seguro, si usted, sigue en el juego, o no, el mayor problema, con juegos, de ese estilo, donde, las cinemáticas, importantes, es cuando son, completamente, diferentes, el uno del otro, y no hay un flujo, de experiencia, porque están mal escritos, o porque son, de diferente estilo, o, el otro tema, que tenemos es, creo que todo esto, está mejorando, creo que ha mejorado, pero, lo que pasa, es que no tenían, como un stage, que fuera, cinemático, usted tenía, diferentes, perspectivas, y usted dice, tengo que ir, al otro lado, del río, y había toda esta animación, toda extraña, y la parte de la razón, es porque una película, todos se integran, en un solo shot, tiene el personaje, la historia, el actor, y todo el mundo, se muere, gracias, no, no mentiras, me tengo que ir, pero, ahora hablamos, muchísimas gracias, de verdad, me encantó estar aquí. Gracias. 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 Gracias.